Muy buenas amigos, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video de estrategias básicamente cómo podemos generar ingresos pasivos con criptomonedas estables de una forma súper segura, diversificando nuestro capital y sacando un rendimiento más que aceptable utilizando 3 o 4 plataformas. Vamos con el video. Como les decía recién, vamos a estar viendo cómo generar un rendimiento pasivo si se quiere. A ver, esto nos puede servir para aquellas personas que tienen dólares, que los quieren mover, que quieren sacar un rendimiento. Un rendimiento interesante, no es que van a sacar un 2% anual, van a sacar un rendimiento bastante interesante. Por lo menos van a estar arriba de la inflación del dólar, o sea, no van a estar perdiendo dinero. Y van a estar diversificadas en varias plataformas y en varias monedas estables. Con esto, ¿qué logramos? Básicamente minimizar el riesgo. A ver, por ejemplo, les voy a mostrar una de las aplicaciones, de las DEFI que vamos a utilizar, va a ser, digamos, de la finanza descentralizada, va a ser Anchor Protocol. Después vamos a mencionar a AVE, no la vamos a ir en profundidad, pero, por ejemplo, son dos plataformas que están sujetas a hackeos, a, no sé, a que pase algo con la moneda, a cualquier cosa, a vulnerabilidad del contrato. Si bien es muy complicado, son riesgos que hay que mencionarlos. Después vamos a tener de Nexo y vamos a tener de Binance. Plataformas o entes privados que también pueden tener problemas. Entonces, manejándonos en 4 criptomonedas distintas y a través de 4 plataformas distintas, minimizamos el riesgo muchísimo, ¿sí? Les diría que prácticamente es nulo el riesgo de que les pueda pasar algo, o algo significativo por lo menos. Después va a quedar en cada uno, si ustedes quieren poner todo en uno o todo en dos, eso va a quedar en manos de ustedes, ¿sí? Lo primero, bueno, Binance. Binance nos ofrece rendimiento. Si venimos acá a la parte de Earn, Binance, Earn, esto es dentro de todo estable. No vamos a sufrir variaciones, ¿sí? En el porcentaje anual por lo general. Si bien esto es ahorro flexible, o sea, nosotros lo vamos a poder sacar cuando querramos. Fíjense, capital garantizado, nos dice acá las stablecoins, ofrece una rentabilidad predecible para la criptomoneda que bloquee de forma temporal. Acá en Binance, ya que es Binance, vamos a usar su dólar propio, que va a ser el BUSD. Le daríamos a suscribirse. Y en suscribirse, fíjense que podríamos poner, bueno, yo justo no tengo nada de BUSD, pero bueno, acá los va a asignar a un nivel, en base a ese nivel les da un porcentaje más o menos, en fin. Es un 7%, ¿sí? Lo que está dando ahora anual. Eso sería para la parte de Binance. Vamos, yo voy a ir anotando acá en la calculadora del teléfono, un 7%. Vamos a sumar todas las plataformas, y después dividimos por el número de plataformas, y vemos cuánto sacaríamos anualmente si hacemos esto, ¿sí? Entonces, primera plataforma que les recomiendo, Binance, ¿sí? Binance va a utilizar el BUSD. Voy a usar Tether también, ¿no? Pero bueno, para Tether vamos a usar otra. Después tenemos a lo que es Nexo. Nexo, además de tener la seguridad que tiene Binance, como exchange, digamos, tiene un seguro de unos cuantos millones, porque usa, o digamos, tiene como respaldo a BitGo, ¿sí? Y a Ledger Vault, que son dos seguros cripto muy importantes dentro del ecosistema, que nos garantizan una estabilidad. A ver, no quiero decir que sea más seguro que Binance, pero en el caso de que haya una vulnerabilidad, Nexo se va a hacer cargo, ¿sí? O mejor dicho, el seguro que paga Nexo se va a hacer cargo. Entonces, acá vamos a poder hacer, a ver, vamos a tener muchos puntos para ver acá qué hacemos, ¿sí? Podemos poner Tether, podemos poner Coin, fíjense que nos pagan exactamente lo mismo. Podemos poner DAI, que nos pagan lo mismo. Podemos poner UST, que nos paga un 20, pero eso lo vamos a dejar para hacer directamente con Anchor. Entonces, en este caso, yo creo que la mejor opción para hacer acá dentro sería USDC, que nos paga hasta un 12. Tendríamos que recargar saldo, ya sacamos muchos videos con eso. Tienen el link de referido tanto de Binance, que les va a bajar comisiones, como de Nexo, que les va a regalar 25 dólares. Básicamente recargarían, los pondrían acá, se vendrían, y, bueno, básicamente recargarían y para llegar a ese 12, ustedes tendrían que recibir sus comisiones, digamos, sus ganancias, en el token de Nexo, ¿sí? Fíjense que acá yo recibo todo en Nexo porque me suben un 4% las tasas que me dan comunes. Por ejemplo, si yo pongo Tether acá, fíjense que me da un 1% más que Binance, porque me da un 8, pero si yo recibo los tokens, digamos, las ganancias en el token de Nexo, se me va 12% anual. Entonces, vamos a ponerle un 12, si bien esto es variable porque el token de Nexo va bajando y subiendo, pero vamos a ponerle un 12. Esto sería dentro de la plataforma de Nexo, ¿sí? Pero ya les digo, pueden optar por Tether, por Coin, por Pax, fíjense, por TrueSD. Hay un montón, directamente por dólares. También lo pueden hacer directamente por dólares. Esto es otro punto que no se los dije. Pueden hacerlo ahí, lo pueden hacer como plazo fijo, digamos, y ganarían un 12%, básicamente por nada, por dejarlo acá. Entonces, también podría ser otra forma, otra opción, ¿sí? Que tienen ahí. Después tenemos, ahí hasta ahí iríamos, si haríamos solamente en esas dos plataformas, sacaríamos un 13% anual, si vamos 19 en dos plataformas. Ahora vamos a pasar a Terra, ¿sí? En Terra, bueno, esto no era, vamos a utilizar el protocolo, por excelencia que hay actualmente, dentro de lo que es Terra, que es Anchor Protocol. Anchor Protocol, básicamente, es una plataforma en la cual nosotros vamos a poder stackear o dejar fijo, digamos, depositar el UST, que es el dólar fijo, digamos, la moneda estable que tiene Terra para suplantar al dólar, y la cual nos va a estar dando un 19,50% de APY, como 48 de APY, sí, anual, de rendimiento anual. Entonces, para hacer esto, nosotros deberíamos descargar Terra Station, es muy sencillo, se registra, le ponen, bueno, les va a hacer crear su wallet, la anotan en un papel, les queda, copian esta dirección, supónganse, no sé, que lo quieren hacer por Binance, que es lo más común por ahí. Bueno, se vienen a Billetera Spot, una vez que ya compraron Luna, ¿no? Billetera Spot se vienen a Luna, no sé si tengo algo acá de Luna, vamos a ver, vamos a darle a retirar a Luna, vamos a pegar la dirección, acá les va a salir esto del memo, en este caso no lo precisarían, así que le vamos a dar a confirmar, está todo bien, vamos a mandar, no sé si me va a dejar con esto, mandar esto, vamos a darle a retirar, no, bueno, necesito 0,25 lunas, pero bueno, sería básicamente así, una vez que hacen ese envío, les va a llegar a su billetera acá, les va a aparecer en Luna, acá le van a poder dar Bui, y directamente lo hace, fíjense que lo lleva directamente a hacerlo por acá, en fin, muy sencillo, pueden comprar UST con USDT directamente, es algo muy básico, muy rápido de hacer, lo mandan acá, ya sea el token de Luna o el UST, si no después lo suapean ahí adentro, pero es lo mismo, si quieren mandarse UST para más rápido, también lo pueden hacer, compran en Binance, lo mandan acá y listo, siempre a esta dirección, y una vez que llegan ahí, conectan con su billetera, que es la que yo tengo conectada ahí, que me registra cero, porque no tengo nada, y empezarían a generar el rendimiento este, que son 19,50, o sea, 19, como pone bien exacto, coma 48, vamos, tres plataformas, que nos estarían dando un 38, hay que dividirlo por tres, ahora vamos a ver, y después, que no se los voy a traer en profundidad, porque me va a quedar un video larguísimo, tienen la plataforma de Aave, que es, bueno, dentro de lo que sería Ethereum, es la más grande, es genial, los servicios financieros que aporta Aave, y también la pueden utilizar con diversas monedas estables, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser también un incentivo a hacerlo acá en DAI, supónganse, pero bueno, yo creo que con esas tres estamos bastante bien diversificados, Nexo, que podríamos usar USDC, Binance, que podríamos usar BUSD, y en Terra, que podríamos utilizar lo que sería acá, perdón, Anchor Protocol, que podríamos utilizar lo que es UST, en Nexo también, pueden poner un poco más, y ponen, no sé, mitad en USDC, y mitad en USDT, y otra parte en dólares, directamente, supónganse, esto es una plataforma de lending, o sea, se dedica a eso, o sea, que la gente ponga su dinero, ellos hacen como un banco, pues lo prestan y sacan una tasa, y bueno, AVE hace algo parecido, Anchor hace algo parecido, pero son descentralizados, Nexo descentralizado, ¿sí? Entonces ahí estarían diversificados, en dos empresas centralizadas, si utilizan AVE y Anchor, estarían en dos empresas, digamos, descentralizadas, en dos protocolos descentralizados, y básicamente estarían muy cubiertos, porque estarían utilizando un montón de monedas, es más, estarían utilizando hasta dólares, para hacer este rendimiento, lo cual, si lo hacen en esas tres, en Binance, en Nexo, y en Anchor Protocol, esto lo vamos a dividir por tres, estarían sacando un 12,8, más o menos un 13% anual en dólares, si, es más del doble que la inflación que hubo el otro día, el otro día, iba a decir, el año pasado en Estados Unidos, es algo interesante, es algo sumamente tranquilo de hacer, que no van a tener ningún problema, sería muy raro, muy catastrófico para todo el ecosistema cripto, que ustedes pierdan capital haciendo esto, es una estrategia muy defensiva, que obviamente, más de un inversor, quisiera poder sacar un 12% anual sostenido, obviamente, el riesgo que nosotros estamos tolerando, para sacar ese 12, 13%, es prácticamente nulo, también van a decir, bueno, compra Bitcoin, seguramente saques, si está bien, pero estás comprando un activo que se mueve, acá estás, parado en dólares, si, los dólares que tenés, abajo del colchón, los podés poner acá, y sacás ese rendimiento, no es tanto, pero de 10.000 dólares, sacarían 1.300 dólares, por nada, por simplemente pasarlos acá, entonces me parece algo, bastante interesante, podemos seguir trayendo este tipo de videos, así, de estrategias, esto fue completamente defensivo, pero podemos hacer alguna estrategia, un poco más agresiva, siempre y cuando, esté algo equilibrado, y después si quieren, también podemos hacer una estrategia, súper ofensiva, hay un montón de cosas para hacer, dentro de lo que es, criptomonedas, esto yo para que lo recomiendo, bueno, personas como les decía recién, que por ahí tienen dólares ahorrados, en sus casas, o en el banco, no sé, donde fuese que no les dan nada, y al contrario, están perdiendo poder adquisitivo, año a año, mes a mes, para todas esas personas, y después personas, que, digamos, es el uso que yo le doy, básicamente, por ahí uno, no sé, está esperando una caída, o tiene una parte de la cartera líquida, para empezar a tener reservas, digamos, para hacer recompras promediadas, y bueno, plataformas como estas, o este tipo de diversificaciones, nos cubre muchísimo, y encima nos da un rendimiento, y por sobre todo, tenemos la plata, ya, no sé, Bitcoin, ahora, pum, se nos cae 25 mil dólares, bueno, digo, tengo tantos dólares invertidos acá, allá, allá, los traigo todo de una, un exchange, yo usaría Binance, supónganse, los transfiero ahí de una, hago las compras, retiro mi billetera, y es todo absolutamente rápido, descentralizado, súper seguro, entonces, por ahí son los dos caminos, a los cuales yo recomiendo, este tipo de inversiones, si ustedes me dicen, no sé, tengo poco capital, me sirve hacer esto, probablemente no, probablemente no, depende de lo que uno llame, poco capital también, ya les digo, podemos traer videos, un poco más agresivos, o agresivos del todo, así que bueno, gente, los quiero leer acá abajo, a ver qué opinan ustedes, si conocen, si utilizan esto, y bueno, nos vemos la próxima.